Hola, bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Mi nombre es Anel y el día de hoy haremos un taller de repujado ejemplificando el amor en familia. ¿Qué es el amor? El amor es entendido como un sentimiento muy fuerte hacia otras personas, grupo de personas y, ¿por qué no?, a una mascota. El amor en la Fundación Carlos Slim en el Museo Sumaya existen varios ejemplos. Uno de los más sobresalientes es la escultura de Amor Secreto de Antonio Rossetti. Esa escultura nos muestra un niño cubierto de enrostro sosteniendo tres flechas y desnudo. Las tres flechas van a simbolizar el amor y el desamor. El amor por flechas de oro y el desamor o la indiferencia con flechas de plomo. Se encuentra desnudo porque ejemplifica la inocencia y cubierto en rostro porque el amor no se puede ver. Así como en este ejemplo, existen varios ejemplos dentro de la colección de Museo Sumaya en Plaza Carso y también aquí en Plaza Loreto. Pero, ¿cómo nosotros en nuestra familia tenemos o mostramos el amor? Por ejemplo, a lo mejor mamá nos prepara un rico desayuno, papá nos da un abrazo muy fuerte, nos desean buenos días. Puede ser un abrazo, un beso, alguna situación en la que nos sintamos cómodos y eso nos ayuda a sentir ese amor familiar. Se dice que el amor o estos sentimientos se guardan en una parte de nuestro cuerpo, que es el corazón. El corazón va a ser nuestro pretexto para ser nuestro corazón de latón. Vamos a necesitar, en este caso, láminas de metal para repujado, que es estos. Vamos a cortar varios, en este caso, si tú así lo prefieres, de 10 centímetros por lado. También vas a utilizar algunos elementos, en este caso, por ejemplo, yo tengo aquí un estique que tienen los bordes redondeados, de preferencia estos bordes que sean para que tú puedas hundir el material. Y algunos que tengan este tipo de punta. Recuerda que tienen que ser puntas un tanto redondeadas para evitar romper el material. También vas a utilizar pegamento o silicón y pasta para rellenar los huecos o lo que hundas en nuestro material. También puede ser rezanador o yeso. Te vas a apoyar de una superficie esponjosa, de preferencia foamy, si no tienes un tapete para repujado. Y también vas a utilizar cartón, también de las mismas dimensiones de las que cortes tu metal, o en este caso, tu lámina para repujado. Yo, por ejemplo, tengo aquí ya recortadas estas piezas y con ayuda de esta herramienta, que este es un estique, o puedes utilizar también el borde, por ejemplo, de un pincel o un lápiz con la punta un poco más, digamos, chatita. Y vas a empezar a dibujar. Identifica también en tu metal la parte que está un poco más opaca y una parte brillosa en algunos materiales. Vas a utilizar en este caso un análisis que llegues a hacer de tu convivencia en familia. Analiza qué cosas dentro de tu unión familiar son aquellas que, pues, de alguna manera generan este sentimiento de plenitud, de felicidad en tu unión familiar. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a dibujar ahorita un corazón. Vamos a dibujar aquí nuestro corazón. Tenemos cuidado precisamente de no romper el material, como les comenté al principio. Y en este corazón yo voy a representar un amanecer. Voy a dibujar unas montañas y un sol. Esto me ayuda a pensar, por ejemplo, en los desayunos familiares. A mí me gusta desayunar mucho con mi familia. Me gusta, por ejemplo, salir en las mañanas a desayunar a algún lado. A lo mejor en tu caso, tu mamá te prepara un desayuno especial, unos hot cakes o un sándwich. Y, por ejemplo, a mí me gusta todas las mañanas tomar el café con mi mamá porque eso nos ayuda a una plática. Platicamos de todas las cosas que nos pasaron en la semana. Y yo aquí también voy a dibujar una pequeña tacita simbolizando precisamente el café por la mañana. También yo en este pretexto o en este corazón voy a ejemplificar pues el amor que yo le tengo hacia mi mamá. Entonces, a mi mamá le gustan también mucho las flores. Y aquí yo voy a dibujar también una flor. En estos elementos que yo he dibujado, ustedes se van a dar cuenta que es como si dibujaras, pero en este caso, pues obviamente el metal se hunde. Para ayudar a sacar algunos planos, voy a utilizar estos elementos que les comenté que tienen la punta un poco más redondeada y voy a empezar a hundir el metal. Recuerden, no con mucha presión, lo suficiente para que hundan el material, pero no como para romperlo. Entonces, vamos a apoyarnos de estos materiales y el dibujo que hicimos anteriormente lo vamos a usar para delimitar nuestros bordes a hundir. Entonces, aquí por ejemplo, yo voy a hundir las montañas y también voy a tener mucho cuidado de no borrar la línea que yo hice para el sol y también lo voy a hundir. Yo esta pieza yo ya la adelanté y la tengo por acá. Aquí está. Si se dan cuenta, yo aquí ya hundí mis montañas, mi flor y mi taza de café. Entonces, si lo volteamos por el anverso, ustedes van a notar precisamente todos estos figuritas que ya se hundieron y ya cuando tenemos la pieza así, para evitar que el material que nosotros sobresalimos se hunda, vamos a colocar la pasta que les comenté al inicio. Puede ser pasta, yeso o rezanador. Entonces, este es un material que vamos a ocupar. Lo vamos a poner al reverso de nuestro material, de nuestra lámina y nos quedará un trabajo como este. Yo aquí ya lo rellené, pero únicamente en las partes que he hundido, no en toda la figura, o en este caso, en todo el metal. Yo esperé a que secara. Este material secó aproximadamente en 12 horas. Ustedes pueden esperar un poquito más para que pueda secar súper bien y no se vaya a romper. Tengan mucho cuidado también en manipularlo porque a pesar de que esté seco, puede romperse. Ya teniendo esta pieza, vamos a limpiar un poco los bordes y sobre los bordes vamos a aplicar pegamento. En este caso, yo utilicé silicón. Le van a poner o colocar en el marco o alrededor el silicón en esta parte de esta manera y con su cartón que ya tuvieron que haber recortado, lo vamos a pegar sobre él. Esperamos a que seque y esto le dará mayor estabilidad a su trabajo. Y nos quedará una pieza como esta. Al final ustedes pueden colorearlo, o pueden decorar como ustedes les gusten con algunas otras pinturas. De preferencia que sean acrílicas, como este es el caso. O si no, también lo pueden dejar de esta manera, en blanco. O solamente, si no tienen estos materiales para hundir el material, pueden hacer este tipo de dibujos que también les van a quedar geniales seguramente. Pueden ustedes compartirnos sus resultados, cómo les quedó el taller. Espero lo realicen. Disfruten del proceso. Compartan estos resultados en las redes sociales del museo, en arroba elmuseosumaya. y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!